que hemos estado viviendo. Vamos a pasar con imágenes que tenemos directamente desde el municipio de Las Terrenas en la provincia de San Maná con Pedro Javier que nos tiene imágenes de apoyo de cómo están los centros de votación directamente desde Las Terrenas. Vamos a observar. Son imágenes directamente desde Las Terrenas pero tenemos la misma característica que presentaron del municipio de Tenares. La gente está pegada y ahí es que está el problema del posible contagio porque la gente se le olvida y como que se emociona. Nos confiamos, nos confiamos bastante. Se confía demasiado. No es que queremos exagerar es simplemente que queremos crear un poco de conciencia y así ayudarnos unos con otros. Recordemos en esta votación no se quede en su casa vaya a votar, ejerza su derecho exija su derecho porque esta es una forma de hacerlo con el voto pero mantengamos la prudencia y la calma y me gustó que también este municipio, señor Rey está en total calma, están así como tranquilos sentaditos esperando a que se le dé chance a introducir y poder ya iniciar a proceder con lo que es su derecho al voto. Me ha gustado observado eso, ya lo hemos visto en dos. Bueno, vámonos ahora con imágenes directamente desde la comunidad de las Guasumas aquí en San Francisco de Macorís, Eliseo Eugenio Cruz, Almanzar. Imágenes en vivo vía Skype. Esa es la situación en Eliseo Eugenio Cruz, Almanzar de aquí de San Francisco de Macorís en las Guasumas la misma condición la gente está muy cerca uno de otro están prácticamente pegados. Aquí se observa ya el movimiento donde hay personas entrando y personas saliendo ya iniciaron con su derecho al voto, excelente me gusta también que observo la calma, la tranquilidad las personas han mantenido su prudencia su educación sobre todo y me gusta que he visto varias mujeres en las otras filas no había visto muchas mujeres en esta sí estamos observando mujeres que están ejerciendo su derecho al voto por lo general las mujeres tienden a quedarse en los hogares a las primeras horas de la mañana para poder realizar sus labores domésticas y es entendible. Sí, pero es importante hay que destacar lo que la gente está participando la gente está acudiendo al llamado a ejercer su derecho y es importante que están organizados están en calma no se ve desorden hasta ahora no hemos visto desorden en ningún sitio aparentemente se empezó con normalidad la votación no hay retraso no tenemos reportes de retrasos y eso es importante porque así la gente cumple con su deber y podemos entonces para las 5 de la tarde tener ya el proceso culminado culminado y ya completo que inmediatamente se pase a hacer el escrutinio y el conteo de los votos ahí empieza el proceso tedioso que como decía anteriormente ahora vuelve a lo manual a la boleta física una a una bueno, pero hay países que son países más desarrollados que nosotros y lo siguen haciendo manual entonces por algo es vamos a esperar en Dios que la parte yo soy partidaria de que se siga haciendo manual en esta parte yo soy retrógrada señor Rey porque es que tengo impregnado en mi ADN la desconfianza y más como se pueden manipular tan fácilmente lo que son los dispositivos electrónicos se pueden manipular se pueden hackear mientras que si está manual tenemos que tener las evidencias obligatorias de un papel en físico que se vea y que se contacte de que si es así bueno, pero algún día yo creo que habrá que confiar en la tecnología porque el futuro depende ya automáticamente la tecnología controla todo ya los autos se manejan solos el avión se puede controlar prácticamente solo los trabajos se están realizando a través de la internet a través de los equipos móviles entonces tendremos que confiar algún día en eso en la tecnología porque la tecnología es lo que más ha desarrollado la humanidad en la última década fundamental y hay que agradecerle bastante al uso de la tecnología porque a través de ella pues se han desarrollado mejores medicinas se han desarrollado mejores formas ya a través de la tecnología usted puede realizar una cirugía desde aquí hasta otro país a cualquier parte del mundo a través de la robótica entonces yo creo que tenemos que confiar en eso es así